Para convertir este decimal exacto en fracción, en la parte de arriba colocamos todo este número pero sin el punto decimal, o sea solamente sería el 1 y el 3, 13. Ahora debajo colocamos siempre el número 1 y ahora contamos cuántos números después del punto decimal hay, solamente hay un número, así que un solo 0. Pero, ¿se podrá simplificar? Veamos, ¿tendrá mitad? O sea, ¿se podrán dividir entre 2? No, ¿verdad? El de arriba no tiene mitad porque para que tenga mitad debe terminar en una cifra par, o sea en 0, 2, 4, 6, 8 y acá no cumple, así que no tiene mitad. Tercia tampoco porque, por ejemplo, al 13 si lo dividimos entre 3 no va a salir exacto. Quinta, quinta, para que tenga quinta el número debe terminar en 0 o en 5, el de abajo si tiene quinta, pero el de arriba no tiene quinta porque no termina ni en 0 ni en 5. Así podemos seguir probando, pero este 13 lo único que tiene es treceava, pero el 10 no tiene treceava, así que ahí termina. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. Y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción.